¡Ey! ¿Qué pasa Gameplayers? Hoy estamos en un nuevo vídeo muy especial en el cual hoy os voy a explicar cómo podéis arreglar vosotros un cable USB en mal estado. ¿Me acompañas? Pues quédate hasta el final del vídeo. Bueno, antes de ir al día os voy a hacer un poco de contexto. Yo tengo un Stream Deck Mini que me compré hace 3 años y me costó casi 100 euros. Y hace unos meses se me estropeó el cable, pero no se me estropeó el aparato ya que el aparato todavía funcionaba y tenía que tenerlo con un celo para que se hiciera buen contacto. Y claro, yo pensaba de que no se podía arreglar, pero hace poco descubrí una cosa que vendían en una tienda de Barcelona, que os estará apareciendo el nombre en pantalla, que era un USB para que tú puedas hacerlo tú solo, desde tu casa. Y con eso voy a explicaros cómo podéis arreglar cualquier cable USB. Y sabéis lo mejor, que es muy barato y cuesta la friolera de un euro. Así que quédate hasta el final del vídeo para saber cómo hacerlo tú mismo. Bueno chavales, antes de empezar a maniobrar, vamos a hacer un repaso de las cosas que necesitamos. Necesitamos el conector USB. Yo os recomiendo que compres uno o dos o tres. Por si fallas, pues puedes volver a hacerlo. Necesitaremos unas tijeras, un soldador, estaño y unos alicates para desmontar el cable. Bueno chavales, lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar el cable cortando el USB y pelarlo. Ahora vamos a seguir pelando el cable para luego empezar a soldar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser agrupar los cables para luego soldarlos. Y tenemos que agruparlos con el siguiente esquema que os está apareciendo en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser soldar los cables con el esquema que os había enseñado antes. Ahora lo volveremos a soldar pero en el conector USB. Y antes tiene una protección que colocaremos para que se vea mucho más bonito. Y parecerá que haya salido de fábrica. Y bueno chicos, si ya hemos llegado hasta este punto solo pueden pasar dos cosas. Una, que le hayamos hecho todo bien y funcione. Dos, que le hayamos hecho mal y haya que volver a hacerlo bien. Bueno chavales, espero que este video os haya servido para que hayáis podido revivir aquellos aparatos que se os había roto el cable y vais a tirar. Ya que por una solución muy económica no vamos a tirar mucho dinero. Y ahora bueno chicas y chicas, me debes pedir recordar de darle a like, suscribiros a mi canal, activar la campanita. Y ya sabéis donde nos vemos en el próximo video. Chao de mis redes.